Hola, 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 hola. Les vamos a pedir a nuestro amigo sonidista Pablo que prepare el primer tema. Nosotros hoy día traemos tres cuadros, un montaje de tres cuadros folclóricos. Y en esta primera instancia vamos a trabajar las danzas latinoamericanas, ¿ya? Esperamos que les guste contarles que para nosotros es un orgullo estar en la tierra de uno de nuestros integrantes del conjunto folclórico Lorquillén de Panguipulli y de quienes hemos recibido la invitación hoy día del conjunto folclórico Arrayán. Y José Miguel Soto es el causante de que hoy día estemos acá. Así que un saludo afectuoso. Un saludo especialmente para Patricia, su presidenta. Y contarles que ha sido un viaje hermoso debido a que muchos de nuestros integrantes es primera vez que vienen a Chiloé, a esta ciudad hermosa de Castro. Contarles entonces que esta agrupación consta en este momento de más de 100 personas y hoy día andamos con un elenco de cerca de 70 bailarines y músicos. Le voy a pedir a Paulito que me ayude entonces. Con ese aplauso vamos a recibir a nuestros chiquillos del semillero del Lorquillén con una danza selvática del Perú que se llama Anaconda. Anaconda! Anaconda! ¡Suscríbete al canal! 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 Un negro ñato robó la hija del gran patrón, a la quebrada ya en la colina se la llevó. Un negro ñato robó la hija del gran patrón, a la quebrada ya en la colina se la llevó. Un negro ñato robó la hija del gran patrón, a la quebrada ya en su caballo lo conseguió. Un negro ñato robó la hija del gran patrón, a la quebrada ya en su caballo lo conseguió. Un negro ñato robó la hija del gran patrón, a la quebrada ya en su caballo lo conseguió. Un negro ñato robó la hija del gran patrón, a la quebrada ya en su caballo lo conseguió. ¡Este negro y gato! ¡Este negro y gato! Un negro y gato robó la hija del diablo patrón A la quebrada de una colina se la llevó Un negro y gato robó la hija del diablo patrón A la quebrada de una colina se la llevó Una cadena y una copeta agarró el vagón Y a su caballo lo concedió Una cadena y una copeta agarró el patrón Y a su caballo lo concedió ¡Este negro y gato! ¡Este negro y gato! ¡Este negro y gato! Regroñando, regroñando Regroñando, regroñando Regroñando, regroñando Regroñando, regroñando 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 A ver si me resulta pagando cojo Gracias. 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 Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mis ambas para olvidar Mi samba vivió conmigo Parte de mi soledad ¿Para qué vamos a hablar? Mi vida se fue contigo Contigo, mi amor, contigo Qué mal me hace recordar Mis manos ya son de barro Tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol Lo sé que venís buscando Llorando, mi amor, llorando Tú también olvidarme vos Qué pena me da saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mis ambas para olvidar o horizontal No. mehr Como haré Quizás Spotify Es sao ¿Aló? 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 ¿Aléro? ¿Alá? y baila mi esposa. Música 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 Muchas gracias por esos aplausos. ¿Está bien? Música 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 Música